En esa roca me esconderé, bajo su sombra moraré y aunque vengan las tempestades sobre mí, en esa roca me esconderé En esa roca me esconderé, bajo su sombra moraré y aunque vengan las tempestades sobre mí, en esa roca me esconderé Con vino y aceite me hundió y todo mi ser transformó Estaba solo y herido cuando Cristo me encontró Con vino y aceite me hundió Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría No hay nadie como mi Dios, no hay nadie No hay nadie como mi Dios, no hay nadie Yo le amo, Él me ama Yo le pido y Él me da Yo le clamo y Él me responde Y me contesta las peticiones Yo le amo, Él me ama Yo le pido y Él me da Yo le clamo y Él me responde Y me contesta las peticiones Tú eres, tú eres, tú eres Señor El lirio de los valles Tú eres, tú eres Señor La rosa de Sarón Tú eres, tú eres Señor El amor de mi corazón Porque tú eres Señor El Hijo de Dios Porque tú eres Señor El Hijo de Dios Yo no sabía amar Pero Cristo me enseñó Yo no sabía amar Pero Cristo me enseñó Yo no sabía amar Pero Cristo me enseñó Yo no sabía amar No sabía amar Cristo me enseñó Yo no sabía amar No sabía amar Cristo me enseñó Tú eres, el alfarero Que con tus manos Me transformaste Tú eres, tú eres el alfarero Que con tus manos Me edificaste Quiebra mi cántaro Llena mi copa Toma mi vida Y hazla de nuevo Quiebra mi cántaro Llena mi copa Toma mi vida Y hazla de nuevo ¿Quién dijo que no? Que no había victoria El tal no ha conocido Al Cristo de la gloria Yo digo que sí Que victoria tenemos Porque ya conocemos La gloria de Dios Porque ya conocemos La gloria de Dios Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos a morar? Yo iré, yo iré con Jesús allá a morar Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Una mirada de fe Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo en Jesús Su misericordia es mejor que la vida Su misericordia es mejor que la vida Mis labios te alabarán Y así mi vida te bendecirá Y en su nombre mis manos alzaré Alzaré mis manos En tu nombre Señor Alzaré mis manos En tu nombre Señor Mis labios te alabarán Y así mi vida te bendecirá Y en su nombre mis manos alzaré Si en verdad eres salvo Dí amén, amén Si en verdad eres salvo Dí amén, amén Si en verdad eres salvo Testifica de tu vida Si en verdad eres salvo Dí amén, amén Dí amén